Hello kids, how are you today? I'm teacher Chris and today we have a class about past, simple, and past, continue. Don't worry, it's not that difficult. No es tan difícil, especialmente si ya os habéis visto nuestra clase del pasado continuo. Hoy os voy a contar varias cositas sobre estos dos tiempos de bares. ¿Preparados? Bien chicos, como os comentaba en la clase del pasado continuo, este tiempo verbal lo utilizamos principalmente para tres usos. Hoy nos vamos a centrar en uno de esos usos y cuando ese tiempo verbal es interrumpido por otro. Mira, normalmente utilizamos el pasado continuo junto con el pasado simple cuando una acción estaba ocurriendo durante un tiempo determinado del pasado, past continuous, y es interrumpida por otra, past simple. Vamos a ver un ejemplo. En esta frase tenemos dos tiempos verbales. Vamos a verlos con la siguiente carátula. Bien chicos, como veis en nuestra carátula tenemos varios elementos. Vamos a ir viendo qué tenemos por aquí. Por un lado tenemos este puntito que nos señala el presente, que de momento hoy no nos vamos a preocupar demasiado porque en realidad hoy estamos centrándonos en tiempos de pasado. Por otro lado veis esta franja muy larga en el tiempo, naranja, que nos señala nuestro pasado continuo. Y de repente aparece este punto rojo en medio de nuestra acción. ¿Por qué? Como os decía, el pasado continuo es una acción que comenzó y terminó en el pasado pero duró durante un tiempo determinado. Por eso tenemos una franja y no un puntito. En cambio, el pasado simple es una acción puntual que ocurrió en un momento muy específico del pasado. Por eso tenemos este puntito rojo en medio de la acción. Vamos a ver el ejemplo. When I was watching television, the telephone ran. ¿Qué significa esto? La acción de ver la televisión duró en el tiempo. Franja naranja. Y la acción del teléfono sonando es un puntito en nuestro tiempo. Por eso es un past simple. Bien chicos, después de esta explicación seguro que tenéis mucho más claro el uso del pasado contigo con el pasado simple. Pero os voy a contar algunas cositas más. Mirad, por un lado, generalmente cuando tenemos la combinación de estos tiempos verbales, suelemos tener algunos keywords o palabras clave. Estos keywords suelen ser when and while. When, when, cuando and while, mientras. Vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, when I was doing my homework, the telephone ran. También podríamos tener esta frase construida con el keyword while. While I was doing my homework, the telephone ran. Si os fijáis, el significado es muy similar. La diferencia es que en la primera diríamos cuándo estaba haciendo los deberes y en la segunda diríamos mientras yo estaba haciendo los deberes. Vamos a ver también este tipo de frases con solo el pasado simple. ¿Por qué estamos utilizando pasado simple en esta frase o en estas dos frases? Porque estamos haciendo énfasis en que son dos situaciones muy específicas del pasado que comenzaron y terminaron en un momento puntual. Cuando llegué a la casa, hice los deberes. ¿Veis un poquito? Ahora, vamos a ver este ejemplo combinando past continuous and past simple. When I got home, past simple, my brother was doing his homework. ¿Veis? Aquí estoy haciendo énfasis en que el hecho de que mi hermano estuviera haciendo los deberes fue interrumpido por el hecho de que yo llegara a casa. ¿Vemos un poquito la diferencia? Bien, chicos, vamos a hacer un mini repaso de lo que hemos visto en el vídeo de hoy. Por tanto, ¿cuándo utilizamos el past continuous junto con el past simple? Cuando queremos hacer énfasis en que una acción estaba ocurriendo durante un tiempo determinado del pasado y es interrumpida por otra. Recordad que generalmente en este tiempo verbal solemos tener dos keywords, when and why. Y por supuesto, no olvidéis que el past continuous se formaba con el verbo to be y el verbo con ing. Chicos, espero que esta clase les haya resultado súper útil. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube. And I'll see you in the next class. Bye.